Desperté muy temprano a la mañana Todo el peso de la culpa me aplastó Algo huele a vencido en esta cama Son los años, son las dudas o el rencor Qué difícil se me puso al darme cuenta Que algo nuevo dentro mío despertó Pero bueno, no le temo a los fantasmas El coraje es un aliado del amor Y hay dos para destacar Como vos no hay nadie igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Instalar un semáforo es una buena señal de prevención Y ordenamiento del tránsito Pero es fundamental tener la cultura del respeto a las normas de tránsito Tanto por parte de los conductores como de los peatones De esta manera se van a poder evitar muchísimos accidentes Pero si no se respetan las señales, no tiene sentido Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Intendente Municipal de Capitán Sarmiento Oscar Darío Astorich Bueno, buenas tardes a todos Quiero agradecer la presencia de todo el periodismo De Capitán Sarmiento Que nos están acompañando En acto, en acto Permanentemente Así que quiero agradecerle profundamente a ustedes Y a todos los funcionarios Y compañeras y compañeros que nos acompañan hoy A un acontecimiento creo que es importante Este es el quinto semáforo Que instalamos en Capitán Sarmiento Y qué coincidencia que me toca inaugurar el quinto a mí Porque los otros cuatro también los coloqué yo Mientras que fui intendente en Capitán Sarmiento Quiero decirles de que A la comunidad de Capitán Sarmiento Que estamos avanzando en muchísimas obras En muchas que están en ejecución Otras que están en su comienzo Otras que están culminando La construcción de las obras Y hago una invitación Ya que estamos con los periodistas Una invitación al pueblo de Capitán Sarmiento A que se sumen El día lunes A las 10 y 30 de la mañana En el hospital municipal A donde vamos a inaugurar Junto al querido gobernador y amigo Daniel Scioli La terapia La ampliación de la terapia Con el nuevo equipamiento Le vamos a estar mostrando el tomógrafo Que hemos adquirido Y ahí estaremos entregando Algunas escrituras Y firmando convenios de vivienda Así que bueno Están todos invitados De parte mía A acompañar al gobernador Para darle el agradecimiento Y darle las gracias Por todo lo que ha hecho Por Capitán Sarmiento Junto a nosotros Que nos ha abierto la puerta Cada vez que le fuimos a pedir algo Y si no fuera así Que nos abriera las puertas Cada vez que le íbamos a pedir algo Era imposible Hacer lo que estamos haciendo En Sarmiento Tanto a él Como a la presidenta Cristina Que fue otra persona Que nos ayudó mucho En Sarmiento Así que Pretendemos seguir Gobernando Con Cristina Como presidenta Como Daniel Scioli Como gobernador Y nosotros acá Como intendente municipal Con todo el resto del equipo Para seguir haciendo obras En Capitán Sarmiento Para que Sarmiento Siga creciendo Y para que Capitán Sarmiento Sea lo que merece Una ciudad enclavada En la provincia de Buenos Aires En la República Argentina Con mucho orgullo Para todos los sarmientenses Así que De esta manera Dejo inaugurado El quinto semáforo En Capitán Sarmiento Y principalmente En esta arteria Que es Aleni 29 de junio Una arteria muy comprometida Para todos los traseúntes Y los vehículos Así que Queda inaugurado El quinto semáforo Gracias. Gracias.